La alimentación compulsiva ocurre cuando se recurre a la comida como respuesta a sentimientos negativos como el estrés, la ansiedad o la tristeza. Este comportamiento, amigos, no solo contribuye al aumento de peso, sino que también perpetúa un ciclo de mala gestión emocional y problemas de salud física. Te saludo, Wilfredo Martínez, y hoy vamos a hablar de la obesidad emocional. Así es que te animo a que te quedes con nosotros por los próximos minutos. La obesidad emocional es un fenómeno complejo. Va más allá de las calorías y del ejercicio y está profundamente relacionado con las emociones y los prejuicios de la sociedad. El exceso de peso puede conducir a una baja autoestima, ansiedad y depresión, mientras que estas emociones negativas pueden aumentar la probabilidad de desarrollar obesidad. Es decir, se puede crear un círculo vicioso difícil de detener. Laura Coe, experta en este tema, indica que la obesidad emocional se produce cuando aceptamos mensajes del mundo exterior sin cuestionar conscientemente el valor de esas ideas para nuestras propias vidas. Este trastorno, amigos, es como si tuviéramos capas y capas de pensamientos, juicios, ideas y miedos que cubren nuestro yo auténtico de la misma manera que las capas de grasa. Pueden cubrir nuestro yo corporal, esta afección surge de la incapacidad para manejar emociones negativas, lo que lleva a buscar consuelo en la comida. Factores como la predisposición herética, la microbiota intestinal y un estilo de vida estresante también juegan un papel crucial en su desarrollo. Hay por lo menos cuatro emociones principales que contribuyen al sobrepeso y a la obesidad y las vamos a citar. Uno, personalidad impulsiva. Se ha observado que ciertas características como una alta inestabilidad emocional y una baja conciencia pueden predisponer a las personas al sobrepeso. Las personas con altos niveles de impulsividad tienden a buscar gratificación instantánea, lo que puede llevar a decisiones alimenticias impulsivas que contribuyen al aumento de peso. Primer aspecto, tómenlo en cuenta. Vamos a hablar de un segundo, el estrés crónico. El estrés crónico es otro factor, amigos, psicológico, que contribuye significativamente a la obesidad. Fíjense que cuando los niveles de estrés son elevados durante un periodo prolongado, el cuerpo aumenta la producción de cortisol, una hormona que en niveles altos puede incrementar el apetito, especialmente por alimentos ricos en grasas y azúcares, o sea, nada saludable. Esta respuesta fisiológica es un intento del cuerpo por ver cómo maneja el estrés, pero a largo plazo puede resultar en un aumento de peso significativo. Voy a citarles un tercer aspecto, estrés de menor intensidad. Incluso el estrés en menor intensidad puede llevar a la sobreingesta emocional, donde las personas recurren, por ejemplo, a la comida como una forma de aliviar el estrés emocional o el malestar emocional. Este comportamiento es común en individuos que carecen de habilidades afectivas para manejar sus emociones negativas. En lugar de enfrentar y procesar estas emociones, lo que hacen es que recurren a la comida como una forma de automedicación. ¡Qué error! ¿Y qué tal de la depresión? Es tanto una consecuencia como un mantenedor de la obesidad. Y este es el cuarto aspecto. El estigma social asociado al sobrepeso y la obesidad puede llevar a sentimientos de marginación, de rechazo y baja autoestima. Estos sentimientos a su vez pueden desencadenar síntomas depresivos como la apatía, la falta de motivación y disminución incluso del deseo sexual. La depresión puede llevar a un aumento en la ingesta de alimentos como una forma de consuelo, creando un círculo vicioso donde la comida se convierte en un refugio emocional. ¿Ve hasta dónde puede llegar uno? Abordar la obesidad emocional, amigos, requiere programas integrales que combinen la terapia psicológica, la educación nutricional y el apoyo social, ayudando a la gente a que pueda desarrollar habilidades para manejar sus emociones sin tener que recurrir a la comida. Al evaluar permanentemente los aspectos emocionales y conductuales asociados con esta condición, se puede lograr un tratamiento más efectivo y sostenible. La perseverancia de los pacientes que reciben este tipo de apoyo les otorga mayores probabilidades de adoptar cambios en su estilo de vida. Y no solo promueve, de hecho, la pérdida de peso, sino que también mejora su bienestar emocional a largo plazo. Finalmente, es crucial que como sociedad reduzcamos el estigma asociado al sobrepeso, ya que esto no solo mejorará la autoestima de quienes la padecen, sino que también va a facilitar un entorno más comprensivo y menos crítico para quienes luchan contra la obesidad emocional. Y hasta aquí, con este interesante video, te saluda Alfredo Martínez y espero que sea de mucha ayuda para ti o para alguien que pueda padecer este problema. Si es así, te recomendamos que no dudes en ayudarlo dando esta información y que se suscriban a nuestro canal como te animamos a ti a que lo hagas también. Espéranos para la próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!